muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telecran al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enterraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace central en mi blog que tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar vamos a repasar de que esta fantástica promoción de la bb a que cada vez queda menos para que finalices que me parece que es una promoción absolutamente fantástica bueno no podemos dividir incluso en dos promociones vale bb a está promocionando su cuenta sin comisiones sin condiciones las jóvenes para aquellas personas que no quieran tener ningún tipo de vinculación y lo está haciendo con dos promociones vale en la descripción del vídeo debe dejar un enlace que te va a llevar hasta aquí y vamos a tener esta fantástica promoción por el black friday que estará vigente hasta el próximo día 26 de noviembre con la cual podemos ganar 50 euros de una forma fácil rápida y sencilla quieres queremos que aproveche el black friday todavía más por eso te ingresaremos 50 euros en tu compra si haces una compra igual o superior a 50 euros con tu tarjeta de agua débito cómo funciona la promoción pues aquí la tenemos y abre tu cuenta código activa tu tarjeta de agua débito para con tu tarjeta compra igual o superior a 50 euros dentro de tus tres primeros meses en viva y cuando se cargue el pago en tu cuenta y comprobemos que todo es correcto te ingresaremos 50 euros por lo tanto si tenéis que hacer algún regalito de navidad con esa promo lo tenéis gratis ese regalito y luego os dejo también la descripción del vídeo este código que veis aquí arriba que veis en pantalla porque porque este es mi código personal mi código para invitar amigos que es exactamente la misma promoción que ésta sólo que ganamos 35 euros pero las condiciones también son bueno las condiciones son las mismas pero en vez de necesitar un gasto de 50 euros con un gasto de 35 euros es suficiente podéis utilizar la promoción que más os gustó convenga si tenéis como es más de 50 pues es más interesante y si sólo tenéis 35 pues con esto también ganaréis en cualquier caso sea una promo otra la recompensa y las condiciones son muy muy jugosas como digo os puede salir un regalo de navidad un buen regalo de navidad perfecto para pues tu padre tu madre pues tu hermano tu hermana tu novia tu novio en fin para un ser querido pues mira hacéis una comprita con la cuenta esta con su tarjeta y luego hasta 50 euros o hasta 35 luego lo van a devolver así que está estupendo es una promoción que van sacando recurrentemente y por lo tanto sabemos que funciona y que paga perfectamente esta fantástica promoción que no llega como digo del banco bbva así que aprovechar si os sugiera cualquier problema cualquier duda lo que sea pues comentario yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós